Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡Viva la Internacional! Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien, ¡Cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués! ¡Agrupémonos todos en la lucha final! ¡Y se alcen los pueblos por la Internacional! ¡Agrupémonos todos en la lucha final! ¡Y se alcen los pueblos con valor por la Internacional! El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá, ¡La tierra será el paraíso de toda la humanidad! ¡Que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar! ¡Agrupémonos todos en la lucha final! ¡Agrupémonos todos en la lucha final! ¡Agrupémonos todos en la lucha final! ¡Y se alcen los pueblos con valor por la Internacional!